¡Gracias! ¡Muchas gracias por bailar conmigo! ¡Buenos días, latinas y latinas de Madrid! ¡Estamos de carna! ¡Un poco más alto! ¿Cómo estamos? ¿Estamos de carna? ¡Cacho! ¡Oye, Victoria Alana! ¡Me han desincrustado de gran pie para mover el esqueleto! ¡Gracias! ¿Os habéis despertado con ganas de bailar? ¡Sí o no! ¡Ella sí! ¡Gracias! ¡Gracias!